Muy buenos días, gente. Son las 9 y algo de la mañana y hoy es un día muy especial. El viernes os hablé de la película Robinson, una aventura tropical y os dije que estaba doblada por Carlos Latre, Joaquín Reyes y Alessandra Jiménez. Bueno, pues hoy voy a poder charlar con ellos, entrevistarles y os voy a llevar conmigo. Así que... ¡Vámonos! En Madrid dicen que no hay playa, pero aquí sí hay playa. Bueno, ya es la segunda vez que doblas animación. ¿Qué tal esta segunda vez? Muy bien, muy bien. Me gusta muchísimo doblar animación. Me gustaría hacerlo toda la vida. ¿Sí? Sí, es muy divertido y además descubres registros de voz que tú misma desconoces. Sí, porque eso iba a decirte. Yo porque ya sabía qué personaje interpretabas, pero si no, no habría sabido quién eras. Eso es bueno, eso es bueno. Es alucinante. ¿Y con qué te identificas de tu personaje, de Kiki? Pues con esa necesidad que tiene como de controlarlo todo hasta que se da cuenta que es algo imposible. Sí. Le cuesta entender eso y a mí también. Así que la entiendo, la entiendo. El trabajo de doblaje de casi todas las películas suele ser un trabajo de días, de muy poco tiempo, ¿no? Muy poquito tiempo. ¿Y cómo es un primer día? ¿Qué hacéis cuando llegáis el primer día? Prácticamente todo. Tienes que ir ya a lograr el resultado porque no hay tiempo. No hay tiempo. Así que es un reto grande. Lo suyo es llevar una propuesta, pero realmente hasta que no te ves ahí, no sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. Luego, en esta situación hemos contado con un director de doblaje que marcaba perfectamente hacia dónde teníamos que ir, ¿no? Dónde no estás llegando, dónde te estás pasando, dónde no es exactamente la melodía que tiene que sonar. Y me ayudaba mucho a localizar todo eso y a ir directos a por el resultado porque es básicamente lo que hay que hacer. Creo que has comentado ya alguna vez que te gusta mucho doblar por la libertad que te da el no aparecer en cámara, digamos, ¿no? Sí, sí. Como no tienes ese juicio de la cámara, que la cámara ve absolutamente todo lo que tú crees y lo que no crees también lo ve, de pronto te permites el poder jugar y hacer un montón de cosas estrambóticas para conseguir hacer lo que está haciendo el personaje de la pantalla. Es muy divertido porque llegas a hacer cosas de lo más absurdas porque lógicamente no puedes estar con un palo parada en frente del micrófono largando, ¿no? Tienes que cambiar tu estado, tu respiración, todo. Y para eso hay que hacer cosas muy raras. En Robinson los que cuentan la historia son los animales, no vemos el punto de vista, digamos, de Robinson. No. ¿Y qué otra historia clásica crees que merecería la pena contar del lado de algún personaje secundario? No lo sé. Así de pronto el Quijote, por ejemplo, podría ser interesante. El punto de vista de Sánchez, ¿no? Diciendo... Sí, aunque no fuera ni el punto de vista ni de Quijote ni de Sánchez, sino que fueran nuevos personajes que se adentran en la historia y coinciden en el espacio y en el tiempo con ellos, que es un poco lo que ocurre aquí. ¿Qué película de animación has visto más veces? Probablemente... Ya de adulta, La novia cadáver. Muy buena. Me encanta. ¿Te gusta Tim Burton? Muchísimo. Y La novia cadáver es de las películas que más me gusta de Tim Burton. Me parece un personaje tan bonito. Pues mira, ahí te iba a preguntar, ¿qué personaje te habría gustado doblar? Esa, de La novia cadáver. Y también me hubiera gustado doblar a Joy en Del revés. Muy grande. Grandísima. ¿Qué nuevos proyectos tienes ahora? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, esta semana empieza el rodaje de Tok Tok. ¿Ah, sí? El teatro Tok Tok, que se lleva el cine, la va a dirigir Vicente Villanueva. Y estoy a punto de empezar a rodarla. Y en noviembre estrenaré Cien metros, dirigida por Marcel Barrena, donde se cuenta una historia de su gracia, una historia real de Ramón Arroyo, que tuvo esclerosis múltiple. Sí. Y con la enfermedad consiguió hacer un triatlón. Y es una historia alucinante. Después de todas las películas que has doblado, ¿se sigue aprendiendo algo con cada doblaje? Se sigue aprendiendo mucho. Se sigue aprendiendo, sobre todo gracias a los directores de doblaje que tenemos, que nos ayudan mucho y que tienen mucha paciencia con nosotros. Pero sí, sí, se aprende muchísimo. Aprendes mucho de ti mismo, de cómo acoplarte a cada uno de los personajes, cómo dotar de alma a cada uno de los monigotes que te va presentando, cómo interactuar con el resto del reparto. Es que aprendes muchísimo. Incluso del propio animal, ¿no? De los códigos que te va dando, ¿no? Sí. Y ¿en qué te identificas con Mac, con tu estrés? Pues este personaje me ha gustado mucho porque se parece mucho a mí. Y yo dije, qué bien. Voy a tener un personaje que tiene algo de mí, ¿no? Y que le podría aportar algo seguro. Primero, es muy divertido. O sea, es cachondo. Pero al final es muy sensible y es muy soñador, como yo. O sea, yo soy un soñador absoluto. Siempre pienso que puedo ir más allá y que hay otros mundos. Y que los voy a acabar descubriendo, ¿no? Y tengo un rollo que me encanta mucho eso. El caminar por donde nadie pasa. Eso tiene un punto de temerario, ¿no? Pero que me da un morbito. Y Mac es exactamente igual. Es así. Y al final descubre que hay que luchar por los sueños, que son realidad. Que de repente siempre tienes un barco que viene por ahí, por el horizonte. O un Robinson que llega a decirte, oye, sí, 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 ahí hay más cosas. Hay más, ¿no? Claro. Y en esta historia, por ejemplo, la cuentan los animales. Aunque está basado en la historia de Robinson Crusoe. ¿Qué otra historia crees que merecería la pena ser contada por personajes secundarios? ¿Nunca se contó el arca de Noé desde el punto de vista de los animales? No. Por ejemplo, ¿qué tenían que decir ellos cuando de repente dicen, ¿eh? ¿Cómo? ¿Solo dos? ¿Qué pasa aquí? ¿Y los que se quedaron afuera, qué? Eso estaría bien, estaría bien. No, no lo sé. Por ejemplo. Ahora estrenas Robinson y dentro de muy poquito estrenas un programa de televisión infantil. El mismo día. ¿El mismo día es? El 16, sí. El 16. ¿Y te queda algún reto por hacer? Sí, hay muchos retos. Profesionalmente. El tema de los niños me ha gustado mucho porque era un target que yo no dominaba. Venían a ver en el teatro o a través de tu cara, me suena, teníamos un contacto, pero no hacer algo específico para niños. Lo único que había hecho son los doblajes, pues Garfield o El Libro de la Selva o Happy Feet o alguno de ellos, ¿no? Pero un programa como este que es específico para niños y dentro de un canal de niños, pues hay varios aspectos. Primero, llegar a ese target. Segundo, verte como presentador de un programa para niños que no deja ese cultural, que tiene una cosa, un trasfondo cultural que luego rompemos con el entretenimiento, pero está muy bien. Y luego cuando llega un transatlántico como Disney y te dice, ¿te subes? Pues le dices, me acaba. Va a ser que sí, ¿no? Es fantástico, es fantástico poder tener el paraguas de Disney encima. ¿Qué película de animación has visto más de ellos? Uy, yo siempre he sido muy del Rey León y Aladín me encantaba. Aladín, ese genio que hacía Josema, me parece que es historia del cine. Es buenísimo. ¿Y qué personaje te habría gustado doblar de aquellas películas? Pues me hubiera gustado doblar... Uy, hay muchos personajes que me hubiera gustado doblar. Me hubiera gustado doblar... Por ejemplo, el cangrejo de la sidanita. Sebastián. Sebastián. Sebastián, me hubiera encantado. El mismo genio. Burro en Shrek, que creo que José Mota es maravilloso en ese doblaje. Entonces hay muchos personajes a mí que me hubiera encantado. Sí, 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 sí. Zazu en... Zazu en El Rey León. Pues hay muchos... ¿Qué resulta más difícil, imitar a un personaje en el que tienes miles de referencias, un personaje público, por ejemplo, o crear una voz de cero como se hace en el doblaje? Es más divertido crear. Pero también supone un reto, ¿no? Porque, claro, imagínate, tienes que empastar una voz creada, una novedad, un alma nueva a lo que ya está hecho, ¿no? Te dan un patrón y tienes que ir a ese patrón y sacarle de ahí alma, simpatía, una voz que sea reconocible, que case con el personaje. Es un reto maravilloso. ¿Y qué planes tienes ahora, proyectos, aparte del programa infantil? Pues mira, tengo Bocazás, que empieza el 16, tengo S. Robinson, sigo con radio, Empieza Tu Cana Me Suena. Sí. Además de todo eso, empiezo una fanta como productor teatral y productor, acompañante de nuevos talentos, que creo que es importante no dejarlo. Y luego la prestación de mi nuevo show el año que viene y una prestación en América, en Latinoamérica próximamente. Con lo cual, a tope y que dure mucho y estoy encantado de verlo. Primer doblaje de animación, ¿qué tal ha sido la experiencia? Pues bastante bien, porque el director de doblaje lo tenía muy claro, me propuso ya una voz que había hecho para otro personaje, para Onofre. Creo que te vas a este personaje, a la cabra, el doblaje me encajaba muy bien y claro, para mí eso me puso, o sea, me hizo el trabajo más fácil. Y muy contento, muy contento en esta, mi primera incursión en el doblaje profesional. Porque, bueno, también habíamos doblado las últimas dos temporadas de Robot Chicken, para Adult Swim. Pero ese encargo lo había hecho con Carlos Aérez, en la mesa de Sevilla, Miguel Esteban, con amigos, ¿no? Con los que siempre he trabajado. Y este era, y en este iba a estar con Carlos y Alessandra. Carlos es un profesional de la voz. Y Alessandra también había hecho ya, y luego con compañeros de doblaje, entonces yo decía, bueno, mi voz desentonará, o mi forma de actuar, tenía ese miedo, ¿no? Luego al ver la película, y ver que todo encaja, pues, muy satisfecho y muy contento. Entonces, ¿podemos esperar que repitas más adelante? Sí, a mí me encanta la animación y me encanta el doblaje, o sea que, estoy muy contento de que hayan contado conmigo, y yo encantado de volver a poner voces a dibujos animados, vaya. ¿Y con qué te identificas más de Scrabby? Bueno, es un poco lo que, a ver, yo cuando me propusieron hacer una cabra con gafas, que no se entera de nada, dije, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Pero bueno, acepté el reto. Y me gusta mucho de Scrabby, que a pesar de no, de esa miopía, y de no enterarse de nada, tiene mucha voluntad por ayudar. Me recuerda a algunos políticos patrios. Y en Robinson, los que cuentan la historia son los animales. ¿Qué otra historia clásica crees que no estaría mal que contaran personajes secundarios? Sí, bueno, es que eso es el principal atractivo de la película, que está contada desde el punto de vista de los animales, que perciben a Robinson como un invasor. Una mezcla así de, como de miedo y recelo, ¿no? Hombre, a mí me gustaría, por ejemplo, que se contara la historia de Laika desde el punto de vista de la perreta. Es que lástima, ¿no? Sí, pobrecita. Pobrecita y Laika. ¿Qué película de animación has visto más veces? Pues, a ver, yo creo que Cars, por culpa de mi hijo, la he visto un montón de veces. Pero, bueno, he visto, por ejemplo, hay una película de animación que me gusta mucho, que es El gigante de hierro, que la he visto bastante. Y, ¿qué personaje te habría gustado doblar de aquellas películas? Pues, mira, te voy a decir, por ejemplo, bueno, me hubiera encantado doblar el genio de... Bueno, hacía José Marius, te lo hizo de maravilla. La verdad es que, no, o sea, te horadería su trabajo, pero el genio de Aladín, de Aladín es un personaje que me hubiera encantado doblar, sí. ¿Y qué proyectos tienes ahora en que estás trabajando? Pues estoy con Ernesto Sevilla en el teatro con 10 jóvenes, que vamos a estar otro año más, otra temporada más, girando. Y estoy, bueno, en el caso de eso estoy bastante... Y luego mis colaboraciones en la prensa, en la radio, mis cositas. Y estoy escribiendo un libro, una novela. A ver si el papá recito a eso, que no lo sé. ¿Y la ilustración qué tal va? Genial, muy bien. Siempre tengo algún encargo de animación. Ahora estoy haciendo unos flyers para la sala ocho y medio. Una sala que a mí me encanta. He pinchado ahí en alguna ocasión. Es como mi sala de referencia. Estoy haciendo unos flyers para animar a la muchachada a que vaya ahí a compartir el ocio con otros jóvenes. Siempre de forma sana, claro está. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado un montón. Voy a dejaros algo muy especial para el final. Y quiero dar las gracias a Vértice por este pedazo de oportunidad. Y a Carlos Latre, Joaquín Reyes y a Alessandra Jiménez, muchísimas gracias por atenderme y por este detallazo. Y os voy a ver dentro de nada en el próximo vídeo de crítica de la película Morgan. Así que cuidaos un montón y disfrutad del cine. ¡Chao! Hola a todos, soy Alexandra Jiménez y mando un beso para todos los que veis el Endicine. Hola amigos, soy Carlos Latre. En este caso soy un guacamayo que se llama Mac Tuesday. En Robinson, una aventura tropical que espero que os encante. Como a mí me ha encantado estar acompañándoos en este fantástico canal. Un beso muy grande de vuestro amigo Carlos Latre. ¡Un saludo para el Endicine! Soy Joaquín Reyes probablemente junto con Mario Casas el galán del cine español.